¿Qué onda compadras? Aquí la mente con los videos. En esta ocasión vamos a hablar de el mantenimiento o el cuidado en las guitarras, ya sea acústica, electroacústica, bocerola de seis cuerdas, sirve para ambas, ¿ok? Y también hablaremos de qué utilizar, qué no utilizar, qué utilizo yo en lo personal para cuidar mi guitarra y pues todo yo. Para que se queden en este video, dejen su like, comenten y compartan. Bueno, sin más, vamos con este video. Bueno, el primer punto que yo recomiendo que tengan en su guitarra es tener un kit de limpieza. En este caso yo utilizo el kit de Calario, son tres, son tres pasos, los cuales pues hay protección, limpieza, los pueden conseguir en Mercado Libre, en Amazon o también hay otros, ya depende mucho del gusto. Yo actualmente utilizo estos porque son los únicos que yo he utilizado, pero hay más, depende mucho de a qué te quieras ir y pues también para que los cales. Deba de la mano también de que tengas en cuenta que tu guitarra necesita que le des mantenimiento, ya sea cada dos semanas, cada tres semanas, cada mes, dependiendo qué tanto la utilices. Yo suelo limpiarla o quitarle sus cuerdas y poner nuevas cada mes o cada tres semanas. Bueno, el segundo punto es algo que me preguntan bastante en mi cuenta de Instagram y por YouTube. Me preguntan bastante es cómo cuidar mi guitarra de que no se vaya a levantar el puente. Entonces hay dos puntos muy importantes en esto. Se puede cuidar ya sea mediante un bridge doctor o también cuidando el calibre que usas de tu guitarra. Yo te recomiendo que mejor utilices las cuerdas calibre 10, calibre 10, si no tienes el bridge doctor, ya sea de la marca que tú utilices. Yo en lo personal utilizo esta marca, ¿ok? Y utilizo esta marca, en este caso, en esta guitarra, como ya vieron tiene el bridge doctor, utilizo calibre 11. Que si voy a utilizar sus guitarras en el bridge doctor, pues solamente utilicen calibres delgados, calibre 10, le pueden quitar también la cuerda de aquí. También depende mucho de qué tipo de guitarra tengas. Si tu puente no está muy reforzado o te das cuenta que a lo mejor ya está levantado o así, puede ser que mejor te quedes con el calibre 10 y le quites una cuerda. Y la otra opción es pues que sí, le coloques el bridge doctor. Con el bridge doctor ya puedes hacer lo que tú necesites, ponerle calibre 10, calibre 11, las 12 cuerdas. Entonces, pues sí, si voy a utilizar esto, utiliza calibres delgados, si no tienes el bridge doctor. Si tienes el bridge doctor, utiliza pues ya calibres 10, calibres 11, para que puedas mantener tu guitarra sana. Me refiero a que no se vaya a levantar el puente y así no vaya a tener un accidente después que todo eso se levante. Entonces sí tienes que llevarlo a un ladero y pues ya es más dinero. Así que mejor antes de ello hay que prevenir y mejor colocarle lo adecuado, el calibre adecuado, las cuerdas adecuadas y también pues mantenerla en buen estado. Bueno, pues vamos con el último punto. El último punto que yo recomiendo para cuidar tus guitarras es colocarle micas protectoras. Hay micas que la venden especialmente para esas guitarras. Ya con su forma, quizás también todo lleno esta parte de aquí. Esta mica es una mica de muebles y pues la mica en sí sirve para proteger, como les comenté. Si pueden notar aquí, está como desgastado. Es por tanto tocar, estar rasgueando adornos. Se hace este desgaste aquí. Pues lo que yo hago es que esta mica me sirve para proteger de estas partes. Cuando yo toco, al pegar aquí, pues protege un poco de lo que es el desgaste. Aquí está la luna también. Esta luna pues ya viene creo que con muchas guitarras. La mayoría traía su luna y pues es lo que protege a que no esté golpeando la uva aquí. La otra es en la parte de atrás porque también es muy importante, ¿ok? Si tienes algún ya sea accesorio, ya sea cinturón. Aquí en esta parte, si lo puede notar, está muy rayado, muy rayado, muy rayado. Ya se alcanza a notar después de que le puse la mica. Yo no notaba esto. O sea, me daba igual que la guitarra estuviera así. Pero después de tiempo empecé a ver que no. La neta es mejor protegerlas y tenerlas muy bien. Así que esta parte de aquí se hace con lo que es el cinturón. O también se puede hacer con otras cosas. Pero yo les recomiendo que usen la mica completa. Y créanme que esto ayuda bastante. Ya que las tengo, en verdad miro la diferencia. Que puedo tocar a gusto sin decir no, no voy a tocar sí porque puedo dañarla. Así que coloquen esto y verán que van a tocar más a gusto y van a proteger bastante su guitarra. Bueno, esta es la mica que yo utilicé. Como pueden ver ya está recortada. Ya está recortada la parte de enfrente y la parte de atrás que le coloqué a esta guitarra. Y pues en sí solamente es esto. Como ya les comenté, esta es una mica de muebles. No es una mica protectora como tal para guitarras. Estas micas protectoras las pueden encontrar en cualquier tienda de música, de instrumentos. Ahí les las venden y pues eso es más recomendable. Pero igual a mí me ha servido esto, la mica de muebles. Pero igual ya es cuestión de cada quien, de gustos. Así que pues es esto. En verdad, todo esto que les comenté, créanme que les va a servir. Y su guitarra se los va a agradecer. Van a tener una guitarra muy bien en apariencia. Y también van a tener una guitarra para mucho tiempo. Así que cuiden sus guitarras. Cuiden sus guitarras. Y créanme que van a estar muy tranquilos de que no les va a pasar nada. ¿Ok? Así que a mí. Ojalá que este video les haya gustado. Si fue así ya saben, déjenle su like. Comenten y compartan. Y bueno, sin más. Nos vemos en el próximo video. Saludos.